Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sí, todavía son días, apenas van a ser las 12 Hoy estamos a 29 de mayo del 2023 Y pues hoy está bien caliente, amigos, está bien caliente Hoy nos tocó descansar, es lunes Y ahorita voy a ir con mi mamá, nomás que quería grabar este video antes de irme Para enseñarles unas fashionistas que he comprado en Amazon Son dos que tengo Así que quiero aprovechar ahorita que está bonito el día Y que tengo tiempo Son dos, es la 199 y la 200 Y aquí están Y estas son las que les voy a enseñar hoy Y pues, estas las conseguí en Amazon a como 8 dólares Esta es la parte de atrás de la caja Este ya lo tengo Esta también la tengo, que se las voy a enseñar ahorita Esta también la tengo Este también estaba en oferta como a 5 dólares Esta la tengo, me gustó mucho su vestido Esta también la voy a enseñar ahorita Y ya de ahí no me ha gustado ni una Este también está bien barato a 5 dólares Ella ya la tengo, estas tres ya las tengo Él también y ya Este, esta es la número 199 Así que les voy a enseñar Como está La voy a destapar y ahorita se las enseño Amigos, ya destapé a esta chica Y está bien bonita Es la número 199 Amigos, está súper súper bonita Está bien greñuda Pero pues porque viene en la caja Pero aquí está Aquí les presento a esta hermosura Tiene un molde nuevo para mí El molde es del 2022 Y se me hace tan tierna su cara Tan bonita Sus ojos están muy bonitos Sus cejas Sus ojos son cafecitos Son cafecitos Sus labios son rositas Aunque si los labios Se le ven que están muy grandes O como que si se pasaron del labial Como que no se los definieron muy bien Pero ya de ahí sus ojitos están bien bonitos Su piel Otra cosa que he notado Que su cara Como que no combina con su cuerpo Como que su cara está un poquito Es un tono más oscuro que el cuerpo Pero ahora no Se me hace muy bonita Y yo todo preocupado Porque no encuentro un cuerpo adecuado Para mi Teresa Y Mattel usando muñecas Que no combinan con el tono Pero no Aquí está El cabello es negro Es negro Y tiene bastante cabello Y el cabello es suavecito Se mira que está muy bien Está suave Es totalmente negro No tiene ni un mechón de otro color Es negro 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 Y pues Tiene bastante cabello Es que está muy bonita Es su cara Amigos Esta chica es una chica alta De accesorios Viene con Una Scrunchy Una dona Como le conozcan Y viene con unos zapatos Que también son nuevos para mi Yo no había visto este estilo Y se me hacen muy bonitos Como unas chanclitas Con tacones Y esta chica tiene pie para tacones No es pie plano Está muy bonita Deja eso Y el vestido Pues como pueden ver Aquí está Es un vestido morado Con un diseño de unas florecitas Lo único que sí No me gusta Que siempre le he dicho Que a mí no me gusta Que Mattel No hace los vestidos Con velcro No me gusta este tipo de vestidos Que nada más se desliza A mí me gusta que tengan el velcro ¿Por qué no lo hace con velcro? ¿Le gastará mucho dinero o qué? Pero pues a mí se me hace mejor con velcro Y pues el vestido está como recogido De aquí de la parte de enfrente Del pecho Y tiene aquí su pancita Ando puedo enseñar Como les he mencionado Esta chica es una chica alta Pero es que tiene una cara Muy, muy bonita amigos Muy bonita El cabello lo tiene muy bueno Lo único que yo hago Es que le pongo agua caliente Y se lo peino Para que le quede un poquito asentado Pero sí Tiene su partido aquí Y el cabello está bien bonito Es que esta muñeca está Muy bonita amigos Muy, muy bonita Tiene una cara muy tierna Muy linda Y pues no sé Se me hace tan bonita Y ahí está Y pues ahora amigos Les voy a enseñar la segunda Que es la número 100 No, la es la número 200 Nada más que vamos a poner A esta chiquilla aquí Necesito comprarme más estantes De estos Porque estos estantes Si me gustaron bastante Son de metal Así que se pueden hacer grandes Se pueden hacer pequeños Para las diferentes muñecas Y pues aquí está Esta es la número 200 Igual esta chica está hecha Donde? En Indonesia Y esta es la número 200 Igual es la misma ilustración Que tiene Y también creo que esta chica Tiene un molde nuevo Según yo Nunca lo había visto Es la primera vez que yo lo veo Así que la voy a destapar Y ahorita se las enseño Y amigos Pues aquí está La otra muñeca Que esta es la número 200 Que dijimos Y se me hace Muy bonita Y también estoy notando Que la ropita No tiene velcro Se desliza totalmente Será que le sale más barato A Mattel Hacerle así No sé Yo la verdad no sé Pero Ahora no Y pues aquí está Esta hermosura Con unos Una cara Muy linda también Esta chica Si tiene Pixelación En los ojos Y en los labios Pero me gusta mucho Porque tiene unos cachetitos O sea Bien pronunciados Vean Así Bien Bien gorditos Pómulos O no sé Cómo se llama Pero Está bien cachetona Está bien cachetona Y se me hace Muy muy linda Este Es muy diferente A Barbie El cabello Es castaño Con otros Mechoncitos Castaños También O cafés Y ahí está Los ojos Son cafés También Pero es que Me gustan mucho Sus cachetes Amigos Vean Ahí está Tiene un poquito De rubor Si Y ahí está El cabello No es tan largo Que digamos Y viene como Cortado en capas La La ropa Pues aquí está Pueden ver Que viene con este Este traje Con este estampado La verdad El estampado Está muy bonito El color También está muy bonito Siento que combina Muy bien Los dos colores El verde Y el negro Y viene con unos tirantitos De resorte Pero No viene velcro Atrás Y es lo que no me gusta No me gusta Pero pues Que se la va a hacer Ahí está Esta chica Es una chica Original Amigos Y esta chica Tiene unas articulaciones Bien Bien macizas Bien Bien fuertes Todavía O sea Usualmente Unas muñecas Que están bien Aguadas Esta no Esta está bien Maciza Y pues ya saben Tiene articulación Básica De accesorios Viene con un par De lentes Blancos A ver si se puede Enfocar la cámara Se le agradecería Mucho Ahí está Y de calzado Viene con unas zapatillas Que Combinan Siento que si combinan Con la ropa El color Son unas zapatillas Anaranjadas Fuertes Vibrantes Ahí está Con ese detalle Con una pelotita Ahí enfrente Y pues la muñeca Se me hace muy bonita Amigos Es una chica Original Vamos a poner Sus lentes Saben que yo Lo estaba notando Que creo que Las fashionistas Nunca vienen Con bolsas ¿Verdad? A menos Que yo sepa No O si Creo que si Si han venido Con bolsas Pero usualmente Siempre vienen Nada más Con lentes O con bolseras O con collares Pero casi como Con bolsitas Como que casi no ¿Verdad? Y pues amigos También usan las ilustraciones Que traen Me gusta mucho Este tipo de ilustraciones Miren ahí En la ilustración Los lentes Se ve que son Transparentes De los marcos De los De ahí De los lentes Y se mira Muy bonita La ilustración Y aquí está Esta También A mí por lo regular Me gusta recortarla No sé que voy a hacer Con tantas De estas cositas Pero Se me hacen muy lindas Y la frase inspiradora De esta chiquilla Cachetona Dice Descubrirás Que tienes Muchos talentos Importantes Y la de esta Alta hermosura Dice Tu valentía Hace Inspira A los demás A ser fuertes Como que no le entiendo Tu valentía Hace Inspira A los demás A ser fuertes Siento que se hubiera Escuchado mejor Si decía Tu valentía Inspira A los demás A ser fuertes Verdad Según yo Yo que no sé Ni hablar español Ni inglés Hablo todo feo Pero ahí está Pero amigos La verdad Estas dos chicas Están súper bonitas Necesitan una buena Peinadita ahorita Con un poquito De agua caliente Y ya Están listas Para tomarles fotos Y les voy a enseñar A mis niños gordos A ver dónde están Pues ahí está Mi gordo Mi Francisco Ahí está Porque está esperando Que le dé su snack Verdad Luna Luna Do you want a snack Y Francisco Ahí anda ya Listo Para que le dé su snack Ya los mal acostumbré Verdad gordo Do you want a snack Do you want a snack Do you want a snacky Y pues ya Ya les voy a dar Su snack amigos Y miren Yo ando todavía En pijamas Y pues ahora sí amigos Ya con eso me despido Espero les haya gustado Estas muñecas Que la verdad A mí me gustaron mucho Ya tenía un buen tiempo Que no salía Una fashionista Que me llamaba Mucho la atención Pero estas dos Están bien bonitas Bien bonitas Su cara Se me hace Tan bonita Y ahí está Luna Nomás ya no me voy a dejar Sacar la otra muñeca Pero ahí está Ya me la tiro Y pues ahí está Así que pues amigos Ya con eso me despido Se cuidan mucho Les voy a dar sus snacks A estos niños Y voy a hacer otras cosas Porque ya me tengo que ir A la casa de mi mamá Así que se cuidan mucho Gracias por comentar Gracias por ver el video Y nos vemos en otra ocasión Si jeba lo permite Gracias por ver el video